¡Alá, vale! Eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Buscando la promesa del Espíritu de Dios, el día de Pentecostés. Habían ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio, ya que el aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio, ya que el aposento del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés, había ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés, había ciento veinte, buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio, ya que el aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio, ya que el aposento del Espíritu se llenó. 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 Y de repente vino un viento recio, ya que el aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó. Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará, y el Espíritu de Dios manifestado será. Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará, y el Espíritu de Dios manifestado será. Debemos estar orando, no importa la ocasión, entre tanto que oramos, bajará la bendición. Si la iglesia empieza a orar, si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará, y el Espíritu de Dios manifestado será. Debemos estar orando, no importa la ocasión, entre tanto que oramos, bajará la bendición. Debemos estar orando, no importa la ocasión, entre tanto que oramos, bajará la bendición. Debemos estar orando, no importa la ocasión, entre tanto que oramos, bajará la bendición. Debemos estar orando, no importa la ocasión, entre tanto que oramos, bajará la bendición. Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo. 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 Vamos a batir las manos, levantándolas a las manos, levantándolas al cielo. Vamos a batir las manos, levantándolas al cielo. Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Para que bajen el poder 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 Ya llegó, ya llegó 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 Ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó Ahora ya acaba de ver Ya cayó, ya cayó Ya cayó Ya cayó, ya cayó Ahora que baja el poder Ahora que baja el poder ¿Para qué va a ser el poder? Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Te toca, te toca, te toca Me recibe, fuego de Dios Fuego de Dios Amén, ya llegó Espíritu de Dios Ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó Te toca, te toca Te toca, te toca Oh Santo, Santo, Santo Espíritu de Dios Ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó Te llena, te llena, te llena le llamo. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Oh Santo! Mi alma te alama! Mi alma te exalta pero ahora ya llegó, ya llegó. Alá dissolve! ¡Alá, dale! ¡No me suelto! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego que quieras! ¡Fuego que quieras! ¡A皆 ya a petite la lipsa! ¡Viva en Dios! ¡O üzerine en Dios! Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó, para qué va a ser poder, para qué va a ser poder, para qué va a ser poder, 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 poder lo que necesita la iglesia, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, a más allá la vaca y más allá la vaca, dile que te bautice, bautice, dile, lléname, lléname, lléname de tu poder, quiero tu poder, dile, Señor. Poder necesito, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de quema, poder que llena más allá la vaca y más allá la vaca y más allá la vaca. Y lo que tú tienes que hacer es creer que Él está aquí, Él te toca, machay, alaba, que Él, alaba, vai, Él te llena. Por eso alábale, por eso adórale, no te regreses igual como has venido, no te vayas igual como has venido. Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está ese fuego que te va, y más allá la vaca 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 y más allá. Adora, adora, ahí está tu Señor, adora, adora, dile gracias, Padre, gracias. ¡Gracias!